¿Te gustó la entrevista con los dignatarios mayas y los presidentes municipales de los dos polos emergentes de desarrollo turístico? Ahora prepárate para escuchar a los ya consolidados. Cancún, Playa del Carmen y Tulum, en voz de sus presidentes municipales. Ana Patricia Peralta de la Peña, Lili Campos Miranda y Diego Castañón Trejo. Este miércoles, en punto de las 2 de la tarde, en la mesa de análisis de Así debe de ser. Bajo la conducción del licenciado Gastón Alegre López.